¡Suscríbete al canal! Ya te conoce, ya tiene corazón, antes de saber que estás embarazada, cuando tu bebes el tamaño de un granito de arroz, antes de que la veas con el ojo de la mente, es entonces que debes tomar ácido fólico diario, porque después ya es demasiado tarde para prevenir algunos defectos de nacimiento graves. Ácido fólico ahora, antes de que sepas que estás embarazada. ¡Gracias!